No sabemos hacia dónde nos llevará, parece que nos va a llevar otra vez a un confinamiento domiciliario más pronto que tarde. La idea sería encerrarnos ahora para poder llegar a Navidad de la mejor forma posible. En este sentido, Chandiramani también apuesta por mantener la instalación del alumbrado navideño por dos motivos, por los niños y por fines comerciales. Por ese espíritu navideño, ese espíritu comercial que lleva aparejada la Navidad y además yo creo que en esto, yo que soy hindú, da igual la religión. Al final te imbues de tus compañeros, de tus vecinos que están de celebración y al final te sumas a la celebración y además siempre que sea celebrar, ¿por qué no? Y se decidió que sí, que tirábamos para adelante. Y además yo creo que si nos confinamos ahora y salvamos la campaña de Navidad, una alegría para este año. ¿Cuándo os iré ahora? Una sensación de alguna festividad y luego una cosa muy importante, los niños. Me parece que los niños dentro de este shock en el que estamos viviendo, dentro de este tsunami, a los niños les gusta la Navidad. La entienden como momentos de celebración, de estar en familia, de los regalos de Reyes y creo que los niños también se merecen que hagamos este esfuerzo. En cualquier caso, si llega el confinamiento, el presupuesto de la ciudad debería ampliarse, según Chandir Amaní, y habría que volver a potenciar el Ceuta Resiste. ¿Qué sería para el próximo viernes delante del Ayuntamiento a las 12 del mediodía? Gracias.